Buenas tardes niños, hoy día tenemos nuestro curso de personal social y nuestro tema es lazos familiares. Bueno niños, para hablar acerca de lazos familiares tenemos que empezar por la familia. Ustedes saben que la familia es la base del amor. Dice, es una emoción básica en la relación intrafamiliar. Cuando no existe la pasión de vivir juntos, la familia se desintegra como tal. El amor en la familia es el motor que mantiene unida y constituye el principal alimento para el crecimiento y desarrollo de los hijos y la relación de pareja. En una familia tiene que existir el amor como base principal, pero también el respeto. No, el respeto de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, ¿ya? Sobre todo eso, mantener el respeto. Una vez que se pierde el respeto en la familia, la familia se va desmoronando poco a poco. Muy importante, tal vez tiene la misma importancia que el amor, es el respeto. Respeto de padres a hijos y de hijos a padres. Algo que ahora actualmente se está perdiendo. Ahora vemos a niños, ya, desde pequeños ya, empiezan a responder a papá o a mamá. No obedecen cuando la mamá les da alguna indicación. Y si nosotros como padres los dejamos que sigan actuando de esa manera, van a ir creciendo de esa manera. Y ahora que estamos pequeños podemos corregirlos, pero cuando son jóvenes ya no vamos a poder. Entonces no olvidarse, hay que inculcar el respeto en la familia. Ahora, en una familia hay tipos de amor, ¿ya? La familia dice tiene el potencial de manifestar de la forma más completa el ideal de Dios de amor verdadero. Por ejemplo, tenemos el amor filial. ¿Y cuál es el amor filial? El amor filial es aquel amor que tienen los padres hacia los hijos, la madre, el padre, ¿verdad? Ese es el amor filial que tienen los padres hacia los hijos y también los hijos hacia los padres, ¿ya? El amor paternal, el amor paternal, muchas veces decimos paternal porque es el amor que tiene el padre hacia sus hijos. Otro, el amor conyugal, también hay un amor conyugal que es del esposo, de la esposa y el esposo, ¿ya? Ahora les voy a mostrar otra imagen. Aquí, amor de la madre hacia los hijos. Miren, este amor, que le llamamos amor filial, es un amor inmenso porque la madre te ama aún sin conocerte. Desde que tu mamá sabe que te está esperando, ya te ama. Te lleva en su vientre nueve meses, ¿ya? Te da, te alimenta con su propio cuerpo. El amor de madre hacia su, hacia su hijo es infinito, ¿ya? La mamá da todo por los hijos. A ella no le importa si es posible, deja de comer por darte un pan o por darte lo que tú deseas. Ahora, el amor del padre hacia los hijos. También le podemos llamar filial, pero también es amor paternal. Nos aman, vamos a decir que en la misma medida que las madres, pero hay algo muy diferente. El padre nos puede amar, pero el padre a veces no nos llevó en el vientre a los nueve meses. No nos amó desde antes de conocernos. El padre te ama cuando te conoce, te ve, ¿verdad? En cambio, la mamá no, la mamá te siente. La mamá va a sentirte cuando tú te mueves en su barriga, cuando tú estás dando tus primeras pataditas. Por eso se dice que el amor de madre es un amor infinito. Hay padres, ¿ya?, que aman a sus hijos, que aman mucho. El padre es el protector de la familia, ¿verdad? Es el que va a dar, el dador de la familia. Él va a dar las comodidades. Él ama también a sus hijos y la manera de demostrar, ¿ya?, es dando, proveyendo a la familia. Ahora aquí, el amor entre hermanos. El amor entre hermanos se llama amor fraternal. El amor entre hermanos es ese amor que tú tienes a tu primer amigo. ¿Quién es tu primer amigo en tu casa, en tu vida? Es tu hermano. Él es tu amigo. Él va a ser tu primer amigo, tu hermano. ¿Con quién vas a compartir? Los juguetes. Vas a compartir la comida y vas a compartir algo muy importante. El amor de tus padres. Ahora acá dice amor de los hijos hacia los padres. Bueno, eso hemos dicho, ¿no? El amor filial también está incluido. El amor de padres a hijos como de hijos a padres. Bueno, pequeños, también te voy a mandar una hojita, una encuesta que vas a desarrollar con la persona que está encargada de preparar la comida en tu casa, ¿no? Que puede ser tu mamá, tu abuelita, tu tía o alguna persona. Y le vas a preguntar qué comida no le gusta cocinar porque es muy complicada o porque requiere mucho tiempo. Después, ¿qué tomas de desayuno o su familia? Vas a preguntar qué cosa prepara. ¿Qué cosa le prepara al hijo, al papá, a la mamá o a otras personas? ¿Quién le enseñó a cocinar? ¿Quién le ayuda a cocinar? ¿Y qué comida hace en fechas especiales como el día de la madre, la navidad o tu cumpleaños? ¿Ya? Entonces, pequeños, ese fue nuestro tema de hoy, los lazos familiares. Nos estamos comunicando en la siguiente clase, bendiciones.